¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo mi equipo personal con el cual suelo subir a rango leyenda en la liga ultra y el equipo está conformado por Greninja de Elite, Shuriken de Agua, Tajumbrío y Drocañón De cambio seguro tenemos a Drepion Oscuro, Picotazo Veneno, Aquacola, Triturar y de Cerrador tenemos a La Nido Puya Nociva, Colmillo Veneno, Tierra Viva Este equipo ya lo he traído anteriormente porque lo publiqué cuando subí a rango leyenda y quiero que vean tremendas partidas que nos hemos dado Hoy día gente directo ya saben después de publicar este video una hora vamos a tener el real directo Y ojo, el video no es clickbait gente remontando todas las partidas perdidas porque absolutamente todos los videos que traemos aquí van a ser partidas perdidas Digo, counter tras counter, literal, ¿de acuerdo? Hidrocañón, perfecto, otro hidrocañón ejerciendo siempre presión porque Greninja es así, ese Pokémon te ejerce una presión tremenda es que de 3 básicos un hidrocañón gente es una tremenda barbaridad y aquí tenemos ventaja de 2 escudos, el oponente tiene su Giratina no tenemos ningún problema porque un Tierra Viva le va a quitar la mitad de la vida aproximadamente y los Puya Nociva van haciendo daño a pesar de ser resistido primer Tierra Viva le quitamos más de la mitad de la vida voy ejerciendo siempre presión con el tema de los básicos y me gusta, el equipo es muy muy simple es un Siniestro, Doble Veneno y tenemos un Siniestro también de Cambio Seguro que aprende Aquacola por si acaso tengas un lead malo, cambias a Drepion y te saca un Talonflay te sale, no sé, un Tiplosion la verdad que es un equipazo y también van a haber partidas donde tenemos un pésimo lead y pésimo cambio porque no solamente este equipo es débil, por ejemplo, a un Dragón de Lead no, 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 sino que un Dragón Siniestro imagínense, cuando cambio a Drepion no tenemos una respuesta clara aquí vamos a estar comiendo la recompensa que obviamente fue un 5-0, me gustó bastante este equipito, sin duda alguna tenemos un pésimo lead, un Hada contra un Siniestro yo cambio a Drepion, el oponente me cambia a Golizo God bueno, Golizo God sinceramente no es tan counter-counter de Drepion así que primer Triturar, no le bajamos la defensa y aquí es donde yo escudo porque sé que el oponente tiene que lanzarme Hidro Ariete de golpe para después conectarme un Tijera X o un golpe aéreo lo que tenga lanzamos Triturar, le hacemos daño neutral, le quitamos el escudito y ahora los básicos van haciendo presión yo ejerzo nuevamente presión en el tema del Aquacola y el oponente me va a lanzar su Hidro Ariete no tenemos problema porque tenemos más vida que el oponente ejerciendo presión con Aquacola va a tener que escudar o va a dejar a rango de básicos de mi poderoso Drepion ahora que va a salir nuevamente Clefable y me va a intentar farmear pues está bien, yo lo que voy a hacer es lanzar Aquacola, Aquacola y Aquacola de verdad es un equipo sólido, sólido, sólido no tiene ningún pierde porque me van a decir oh buencito, un Goose Lord Elite eso es lo que un niño rato digo, eso es lo que las personas pensarían pero realmente no es así hermanos van a ver lo que vamos a hacer incluso contra Goose Lord Elite vamos a traer varios Blitz así mira, aquí me sacan a Tentacruel y yo pues con Greninja tengo que hacer el mayor daño posible porque sé que Trast tiene un Clefable así que los básicos van haciendo presión voy a lanzarle tremendo Tajo que espero que me potencie y la verdad es que no, no tuve suerte en el tema de potenciarme no me potencie en ninguno de los 25 combates que hicimos así que vamos a darle con todo, ¿de acuerdo? Tajo Umbrio, perfecto y ahora un básico, dos básicos llegamos a otro Tajo Umbrio el oponente sí o sí, ojito el oponente sí o sí lo que tiene que hacer es farmearme para tener dos escaldar mirad, un básico y cambio señor cambiazo para absorber el escaldar oh buencito, igual ibas a ganar si es que no hacías el cambiazo demuéstralo digo, de... es que, lo siento gente mi presidente me está contagiando demasiado bueno, mi ex presidente escaldar, escudamos y ahora gente, quiero que me digan si es que eso valió la pena o do miren, puño, meteoro y con un escaldar anteriormente me iba a debilitar sí o sí, gente así que fue un muy pero muy buen cambiazo que nos dio la victoria de este hermoso equipito 10 de 10 equipo 10 de 10 rendimiento la jugabilidad es excelente así que, ¿qué esperan para ir a rango leyenda? de inmediato pésimo lead un tipo eléctrico contra un tipo agua cambio de inmediato a Trepion voy a ejercer presión con el tema del triturar y recuerden que el oponente tiene un ataque tipo eléctrico y también tiene vasto impacto y recuerden que vasto impacto tiene la probabilidad de bajarme el ataque así que vamos a dejar pasar absolutamente todo vasto impacto doy un básico dos básicos tres básicos y aquí dije de un triturar no me lo voy a debilitar pero creo que lo voy a dejar a rango de básicos me baja el ataque que eso es malísimo que me baje el ataque gente lanzamos el triturar daño pues neutral que sí gente ojalá que no nos hubiera bajado el ataque porque creo que sí lo debilitábamos pero de todas maneras tenemos a Nido gente Nido lo voy a usar siempre de cerrador pero en ciertas ocasiones por ejemplo cuando debe haber un Virision de Elite ojito con Virision con Cobalion gente son equipos miren en este caso es Virision no tenemos respuesta clara así que le lanzo primero el Hidrocañón para ejercer presión siempre en el tema de la vida del oponente porque es un tercio quiera o no y al final este Hidrocañón va a ser la priority que el oponente me va a lanzar su Espada Santa y miren quiera o no el oponente está casi a un tercio de la vida con dos Hidrocañones Espada Santa me va a debilitar lo que voy a hacer es farmearlo de inmediato ojito que el oponente tiene un Feraligator creo atrás hoja aguda no le tenemos ningún problema básico tras básico básico tras básico escudamos esto y oh buencito que es lo que va a pasar la partida la tienes perdida como me dijiste que querías remontar todas las partidas tierra viva de golpe el oponente está esperando el colmillo veneno y yo le meto tremendo tierra viva y encima le bajamos la defensa que esta era la única condición que teníamos para poder ganar una partida que estaba prácticamente perdidísima gente y me gustó remontarla por supuesto comenzamos un Cobalion o buencito que vas a hacer con Cobalion lo que yo suelo hacer es quedarme lanzar el Hidrocañón porque le va a quitar casi casi la mitad de la vida y luego cambio a Drepion teniendo doble veneno así que me gusta bastante que el oponente o gasta su energía o se va y al final lo podemos encerrar con Nido que Nido es una tremenda bestia es el terror de los Cobalion danzamos primer Aquacola ejerciendo presión siempre en el tema de la vida del oponente y del escudito por supuesto Aquacola esto así sea roca afilada espada santa lo tanqueamos y como mínimo le quitamos un escudito al oponente porque llegamos al Aquacola y seguramente el oponente va a escudar y si lo deja pasar pierde la ventaja del cambio teniendo un Greninja ojito eh aquí saco a Nido gente y cuando saque a Nido dije vale menos mal que Surf lo han nerfeado pero a la vez lo han buffeado ahora te pide más energía y hace más daño pero obviamente teniendo dos escuditos no hace falta preocuparme del Surf sino preocuparme de esos básicos y aquí el oponente me cambia a su Skeledir y yo de tres básicos porque tres básicos lo hago rapidísimo gente el oponente lanzó dos básicos yo ya tenía mis tercer básico aquí puedo escudar ejercer siempre si presión en el tema del escudito del oponente pero no lo voy a hacer porque Nido va a encargarse de absolutamente todo tiene que llegar a doble colmillo lanzamos el primer colmillo veneno el oponente lo normal debería dejarlo pasar porque el segundo va a doler más pero está confiado en que puede llegar a un colmillo antes que nosotros bueno un Surf antes que nosotros lleguemos a nuestro colmillo colmillo veneno y terminamos por ganar esta partidita remontando un Cobalion gente un Cobalion pésimo lead un Dragonite contra nuestro poderoso Greninja cambio a Trepion le voy a ejercer presión obviamente en el tema del triturar esto le quitaría más de la mitad de la vida el oponente lo sabe termina por escudar cuelo básico escudo me va a lanzar seguramente Garra Dragón así es y va a intentar llegar a otro Garra Dragón pero el oponente mira que astuto es que me quitó el escudito antes de irse pero nosotros tenemos el Aquacola tenemos casi tres Aquacola primer Aquacola y recuerden gente que Trepion lo normal es que lo lleve con Aquacola y triturar así que si lo dejamos con una pequeña cantidad de vida nuestro Greninja va a poder farmearlo y luego vamos a poder ejercer presión en el tema del Dragonite con el Tajo un Brío un Brío e incluso Hidrocañón sería muchísimo más daño pero prefiero lanzarle Tajo para que el oponente diga no, 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 no este bebecito me va a lanzar full Tajos y así de acuerdo Aquacola saco mi Greninja un básico dos básicos tercer básico que vamos a lanzar vamos a colar y debilitarlo esto va a ser Aquacola es un daño muy, muy pobre un básico más tenemos Hidrocañón tenemos Tajo un Brío lanzo el Tajo porque sé que puedo llegar a doble Tajo sumamente rápido de acuerdo Tajo un Brío lo deja pasar otro Tajo más esto es a la velocidad de la luz gente me va vamos a ver y saben que aquí Greninja ya hizo su trabajo hay que dejar descansar al Greninja Greninja regresate a tu región Garra Dragón cambiamos de inmediato a Nido y el oponente tenía un veneno detrás que esto gente ay papá que rico tierra viva se va a comer este Pokémon y ojito que le puse un poquito más de velocidad porque es la Liga Ultra y solamente quiero que dure 15 minutos los combates de acuerdo básico tras básico y aquí terminamos por debilitarlo oh huencito pero tú me dijiste que tenías un Guzlor de Elite me callaste ah bueno ahí está ahí está el Guzlor gente lo que yo hago de inmediato es cambiar al Trapion ya el oponente puede pensar que tienes Bomba Lodo tiene dos opciones o quedarse o irse en este caso el oponente confía ciegamente en que yo tenga el Triturar y el Acuacola cosa que lo tengo para tema de cobertura pero recuerden gente que podemos bajarle el ataque con el Triturar bueno en este caso no lo logramos pero si se dan cuenta ya estamos ejerciendo presión el oponente se quedó en rojo en rojo gente con la defensa bajada garra y ahora puedo sacar al poderoso nido para que termine por farmearlo de acuerdo aquí el oponente mira me saca su Feraligator yo por supuesto quiero siempre si ejercer presión en el tema del colmillo veneno de la vida del oponente hidrocañón perfecto un hidrocañón bueno un colmillo le vamos a meter el oponente tiene que escudar si o si porque si no lo termino por basiquear y se da cuenta de que el colmillo me está ayudando en el tema de la defensa lo estamos nerfeando y los básicos van a pegar más y más de acuerdo básico otro colmillo veneno seguramente el oponente va a dejar pasar esto y si lo escuda vamos a intentar hacer un señor cambiazo cosa que no le da tiempo pero miren lo que sucede gente porque cuando llegamos al tierra viva hacemos un señor cambiazo para absorber el pulso hombrío con un pokemon tipo siniestro y ahora le voy a lanzar tajo porque se que el oponente tiene que escudar esto si o si de acuerdo tajo lo escuda y ahora es donde me va a lanzar seguramente garra dragón veamos veamos garra dragón perfecto y de un básico dos básicos no vamos a poder llegar pero no se preocupen gentita que tenemos el colmillo veneno para hacerle daño neutral a ese gustlor que está prácticamente muerto y ahora tenemos energía suficiente para llegar a un tierra viva y debilitar a ese mug temendo tierra viva y ganamos la partidita gente como que no se podía puercos o buencito pero no voy a decir nada más greninja contra flor jess yo cambio de inmediato a drapeon drapeon es un muy pero muy buen cambio y ojito tenemos un greninja un tipo agua el oponente saca su talonflake pero nosotros habíamos cambiado al poderoso drapeon que tiene esos aqua cola que lo spamea muy pero muy bien recuerden gente que cada vez que talonflake cuela un básico que hace un básico ustedes pueden lanzar dos picotas o veneno y luego lanzar el hidrocañón para generar siempre más energía aquí por supuesto voy a escudar y sé que voy a lanzar dos básicos para llegar al aquacola uno dos y lanzamos aquacola gastamos solamente un escudito recuperamos la ventaja del cambio y tenemos un escudito aún de reserva de acuerdo pensando bien el oponente tiene su teplosion doble gente tiene doble fuego la verdad que interesante estrategia yo del oponente hubiera sacado un skeledir nos hubiera convenido la verdad por el triturar pero bueno aquí colamos un básico colamos dos básicos esto puede ser puño trueno y nos va a quitar más de la mitad de la vida el oponente pues tiene que lanzar doble pero tenemos todavía ya saben a quien gente a la poderosa nido que nido puede encargarse de cualquier tipo pues en este caso ven digo ada me va a lanzar seguramente voz cautivadora vamos a escudar porque realmente el el taiplosion no va a llegar a ningún otro ataque cargado colmillo veneno y ahora básico tras básico buencito me dijiste que todos iban a ser pésimos lead pero quiero mostrarles que pasaría si es que tenemos un buen lead y si es que cometemos errores porque aquí vamos a cometer muchos errores gente mira yo llego al hidrocañón y le doy un básico extra porque dije no quiero que me haga un señor cambiazo oponente de verdad donde quiera que estés eres muy pero muy bueno hermanito de verdad eres demasiado bueno quise cambiar a drapeon no me salió así que me va a lanzar garra dragón pero por eso yo genero mucha energía y luego cambio a drapeon porque sé que está a rango de un triturar más básicos así que me lance garra dragón no hay ningún problema yo por supuesto lo que voy a hacer es lanzarle el triturar casi casi cuando lo tenemos porque tiene dos opciones el oponente o dejar pasar o intentar recuperar la ventaja del cambio que en este caso no va a ser posible para él pero lo que si va a ser posible es que tengamos tremenda energía con este giratina básico tras básico tenemos un buen lead tenemos un buen cambio no hemos gastado escuditos así que estamos sumamente bien poder pasado lo tanqueamos tenemos triturar y aquacola al mismo tiempo triturar primero para ver si le podemos bajar la defensa del oponente y luego el aquacola para hacerle daño super eficaz el oponente se da cuenta que le quitamos demasiada vida con el triturar y va a tener que escudar el siguiente ataque cargado ahora le lanzo hidrocañón y tremendo cambiazo que me hace al virisium menos mal teníamos un doble veneno gente para contrarrestar las debilidades de greninja y sin duda alguna el equipo es tan pero tan bueno que creo que no vamos a necesitar escudito para ganar un lead bueno un cambio bueno y la verdad es que si lo juegas muy pero muy bien te van a dar muy buenos resultados como vieron cobré un 5-0 estaba sumamente fácil el tema de la cobertura y ahora seguramente van a haber muchos comentarios tu equipo es muy débil a no sé a mi culo digo es que hay comentarios así gente y de verdad espero que puedan probar el equipo antes de comentar que está sumamente bueno no es la primera vez que lo traigo es un equipo sumamente sólido hoy día tenemos directo seguramente en una hora después de subir este video van a tener su directito hermoso probando algunos equipitos o tal vez jugando la estrategia sharingan que hace mucho tiempo no la hemos sacado a flote y es una estrategia que a mi en lo particular me gusta porque los directos hay mucha interacción hay bastantes comentarios y ahora si gente sin nada más por añadir un besito en donde no te llega el sol adiós y muchas gracias por comentar todos los videos que ha pasado mi bro se te acabó la preparada es el estilo de bala que quiero contar sobre el tiempo si lo dejo argumentar